Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperanza Donde esperanza Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda en la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Guantanabera Guajira, Guantanabera Guantanabera Guajira, 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 Guantanabera Y yo soy el que admira en ti Tus praderas florecientes Tus palmas y tus torrentes Y tu cielo azul turquí Cuba, tú eres la que a mí Me inspiras cantos cubanos La patria de mis hermanos De nuevo mundo, la estrella Hola, guía Guantanamera 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 Tu libro una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Y para el culo el que me arranca El corazón con que vivo Carbonio nunca cultivo Cultivo una rosa blanca Guantanamera ¿Qué tengo aquí? ¿Qué me duele, Juan? Guantanamera Oye, Juan, ¿qué tengo aquí? Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!